Nos encontramos con el doctor Domingo Pérez, director provincial de salud aquí en Espaillat. Doctor, una vez más en los medios de comunicación a nivel nacional está el tema de los medicamentos falsificados. Y Mosca no es la excepción, sale prácticamente como municipio y provincia cabecera en el asunto de los medicamentos falsos y la venta de los mismos a través de puestos de medicina y demás. Y también queremos conocer el control que está teniendo salud pública en este sentido. ¿Cómo están ustedes monitoreando? Ya que nuestro municipio tiene cientos de puestos de medicina aquí. Bueno, en el caso nuestro tú sabes que lo que concierne a los medicamentos, a la venta de medicina prácticamente muestra médica y medicamentos falsificados que se dan también en muchos casos, en muchos de esos puntos de venta de medicamentos. El Ministerio de Salud Pública, en el caso de la sede central, lo que es droga y farmacia, se encargan de eso. O sea, ellos no nos dejan eso directamente a nivel local por las grandes implicaciones que tiene este tipo de negocio que realizan muchas personas. En este caso, ya se han hecho actividades en las lagunas, donde fueron desmantelados un sinnúmero de medicamentos que estaban utilizando para la venta de algunas personas. Y hay una gran problemática a nivel nacional, moca el centro de atención por el hecho de que tiene más de 50 años. En esta práctica, y se ha multiplicado, tú dices cientos de puestos de esos, pero son ya alrededor de algunos 900 puestos que hay en toda la provincia. Pero ya también lo tiene Santiago, lo tiene San Francisco de Macorís, Puerto Plata, Sarcedo. Y en Santo Domingo, que está el gran centro, que es en Villa Consuelo, que es donde la gran mayoría hacen su compra de esos mismos medicamentos. Allí hay un centro mucho mayor que lo que se está realizando aquí en nuestra provincia. Pero siempre sale a relucir el hecho de que moca, como fue de los primeros que empezaron, de que aquí es el centro de la venta de estos medicamentos. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo ellos entonces hacen estos chequeos con los diferentes puestos? Bueno, ya se está montando lo que diríamos, como ustedes vieron en la televisión, salió en el día de ayer. Hablaba el encargado de habilitación del Ministerio de Salud Pública. Y se ha hablado, tanto el señor ministro ha hablado en este sentido, de que se va a realizar un gran operativo en ese sentido, para que la persona pueda tener confianza en lo que es el uso de medicamentos. Ya que se han estado introduciendo muchos medicamentos falsificados, no solamente muestras médicas que estén vendiendo, sino que también medicamentos falsificados y que se están produciendo en el país. Ha habido laboratorios que se han desmantelado, incluso en el mismo Santo Domingo, que han estado produciendo medicamentos como el cataflán. En una ocasión desmantelaron uno que producía vencetazil y así por el estilo. También vienen otros medicamentos falsos de la India, que se han estado vendiendo muchos medicamentos, pero también de esta fabricación, de este país. Pero también se han aprovechado e introducen medicamentos falsos de ese país. ¿Qué se hace entonces con estos laboratorios, estas personas que están también entonces importando medicamentos falsificados al país? Si tú sabes que es un delito grave, y de hecho está, en este caso, implicando la vida de una persona cuando se usan estos medicamentos. Y hay sanciones de 3 a 5 años. Y aparte de prisión y también tenemos mudas que van por encima de los 25 mil pesos. Eso diríamos que tal vez es irrisorio, este tipo de multas, pero es lo que la ley estipula. En República Dominicana sí, se han dado, sí, y se han sometido mucha gente. Lo que pasa es que son tantos que a veces no se nota lo poco que han tenido la mala suerte, diríamos, para ellos, de que la ley se le aplique. Doctor, en el caso, suena el rumor también de que medicamentos que deben de llegar a farmacias populares, que son del Ministerio de Salud Pública, y medicamentos que deben de llegar a los hospitales, se está comercializando con ellos, incluso hasta farmacias y puestos de medicinas adquieren medicamentos. Sí, eso se ha dado desde que comenzaron las farmacias populares de Promesa, Promesa K, muchos, al ver que es una competencia, el hecho de que se venda medicamentos muy baratos, con buena calidad, entonces lo que hacen es, como tienen el dinero, usan personas para comprar cierta cantidad con receta, pero es para ellos utilizarlo y venderlo, o disminuir la venta en esos lugares, como son esas farmacias del pueblo. Y es una práctica que se ha dado de que se inició con este tipo de farmacias, pero se ha estado tomando la medida de lugar para evitar que personas, que vayan a comprar una cantidad de esquí, o que se vaya cotidianamente en esta práctica, limitar la venta a ese tipo de personas, porque en realidad se ha estado haciendo y lo hicieron con mucha más libertad, al principio que comenzaron las farmacias del pueblo a realizar sus labores. ¿Y en modo que ustedes realizan un monitoreo constante? Sí, aquí, tú sabes que Promesa K tiene sus propios supervisores, en este caso está una joven llamada Milagros, que es la que le corresponde aquí en la provincia, y ellos monitorean constantemente cada una de esas farmacias y analizan la venta que tienen y la manera como se han estado vendiendo los medicamentos. O sea, tienen un control muy de cerca con este tipo de actividad.